Quiero repasar un poquitito todas estas circunstancias de que el gobierno parece que está convocando a un diálogo con la oposición, ¿no es cierto? Y a mí me parece que está bueno esto que están convocando, ¿viste? Sí. Pero es un poco como cuando eras chico en el salón, ¿viste? Que de repente no había hecho la tarea vos. Claro. Y le buscabas y como, ya sabía que vos no le habías hecho, pero le buscabas a algún otro compañero que no le haya hecho también, ¿viste? Es típico, sí. Ya sé, vos ya sabés que no la hiciste, pero mirá buscando como si compartamos esta tristeza, digamos, que sea por lo menos, ¿no? No, la desaprobación, algo, ¿no es cierto? Sí, señor. Y así el gobierno llama como una especie de concertación nacional, como diciendo, ya está la cagada hecha, pero alguien nos quiera acompañar en este fracaso, por favor. Y la oposición le responde casi sin palabras, te diría, casi con un nomatopecha, ¿viste? Como que reciben la carta y se ve que dice, ¡buah! ¡Anda! Directamente así, ¿no? Porque el gobierno es como una especie de titán y que ya chocó contra el AIB, pero sigue vendiendo tickets para subir. Muy bueno, Omar. Y la gente le dice, pero se están hundiendo. No, pero ahora viene lo mejor. Mira que la orquesta sigue tocando hasta el final, subiste, subiste, no pasa nada. Y el gobierno amplió el circo este, porque dijo, no solamente a los partidos políticos, le vamos a ampliar a todos los sectores de la industria, a las iglesias, a las corporaciones, los sindicatos también llamaron a todos los grupos sindicales y para demostrar que son los primeros que quieren este diálogo y pacificación hoy a la mañana arrancamos con 150 gendarmes haciendo un allanamiento en el principal sindicato opositor no, pero pifian todos casualmente, fíjate que casualidad este sindicato fue uno de los grandes protagonistas del paro de la semana pasada y ahora y este es el diálogo que quiere mantener parece el gobierno es un diálogo raro, el del gobierno como si el gobierno te dijera, mira vamos a hablar pero solamente de lo que yo quiero y vos te tenés que callar y si se te ocurre hablar que sea, por favor, que sea solamente para darme la razón y entonces, no, pero para no podemos hacer eso, como que no va a poder y mira como la CGT puede, como no va a poder uy bueno, como se vino el Osmar hoy me gusta entonces se armaron una carta que le redactaron y le pusieron 10 puntos 10 puntos 10 puntos le costó por llegar a los 10 me dijeron sí, pero son 10 puntos que le quiere negociar al gobierno que también se podrían llamar los que nos quedó por hacer también, yo creo claro todo directamente porque si vos analizas los 10 puntos y tranquilamente podrías tener ese título fíjate, mira primero lograr y mantener el equilibrio fiscal esa no salió esa no le pudieron segundo sostener un banco central independiente esa te la debo te la estoy debiendo que combate la inflación bla 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 para disimilar el país de vecinos tercero mayor integración al mundo promoviendo el crecimiento y toda la pelota con un déficit comercial y las hojas que no se las liquidan esa también te la estaría debiendo respeto a la ley los contratos los derechos bueno ya tampoco haga la pantomima respeto a qué no, no, ya está creación de empleo esa vos sabés que también vos sabés que me parece que te la debo no, no te la debo no estaría funcionando del todo bien reducción de la carga impositiva ¿a quién le pasó? por favor si a alguno le haya pasado por favor que nos mande mensaje a ese número que salía a mí me bajaron los impuestos a nadie consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo está bien la plata de los jubilados vos sabés lo que cobra un jubilado el presidente no 8 consolidación de un sistema federal basado en reglas claras que permitan y un montón de cosas lindas le faltó incluir la revolución de la alegría no más directamente 9 asegurar un sistema de estadística transparente confiable está muy bien eso sí las estadísticas transparentes lo que también estaría bueno decirle al gobierno también es que las estadísticas en algún momento para que las cosas las emociones tienen que dar bien en algo claro si son todas las estadísticas malas no hay caso con las estadísticas y el número 10 último como quien no quiere la cosa como diciendo bueno a ver y último porque también se ocupémonos de esto cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores ese era para mí que ese era el tema vos fíjate porque si vos analizas los 10 puntos los 9 primero no le cumplieron en nada pero el décimo sí entonces cuando vos vea analiza porque vos lee esto analizas los 10 puntos y en el primero no el segundo no el tercero no el cuarto así los primeros 9 hasta que llegas al punto 10 y ahí se te prende la lamparita y ¿sabes qué pensás? ¿qué? para esto era ¡ay está!